Rock Legion Y el MC We're Traps 2019 Divi Looper Studio Yo, 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 yo Al final te das cuenta Lo que cuenta en la vida Y que la vida es lucha Luchando hasta el final Al final te das cuenta Lo que cuenta en la vida Y que la vida es lucha Luchando hasta el final Cada día, luchando hasta el final Cada caída, luchando hasta el final Cada sonrisa, luchando hasta el final Cada lágrima, luchando hasta el final Cada análisis, luchando hasta el final Cada eco, luchando hasta el final Cada operación, luchando hasta el final Cada quimio, luchando hasta el final Luchando hasta el final Luchando hasta el fin, luchando hasta el final 2600 segundos por hora Este año van 100 viajes a Zamora Cada quimio una ilusión de mejora Por aquí una sonrisa es lo que más se valora Boom, boom, y el cora no se para No, 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 su ritmo se dispara En estos momentos el valiente da la cara Otro se los lleva al viento como a Escarla Taohara Dejándome la vida, llorando a escondidas Flipando cual suicida, curando las heridas Corriendo que se pira, sonriendo si me mira Diciéndole mentiras y viendo que delira No, no, no es tiempo de lamentos Que no, que no, que pa' eso ya habrá tiempo Sí, 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 lleno de sentimientos Que sí, que sí, que vuelan como el viento Pensando con el cora Lo bueno se valora Retrasando la hora Me exploro como Dora Viajando pa' Zamora La Haya colabora En vivir el ahora Riendo no se llora Lutando hasta el final Luchando hasta el final Al final te das cuenta Lo que cuenta en la vida Y que la vida es lucha Luchando hasta el final Al final te das cuenta Lo que cuenta en la vida Y que la vida es lucha Luchando hasta el final Luchando hasta el final Luchando hasta el final No, no, no No, no, no